Soy tan sexual, un animal, vibre salvaje con flow criminal No hay igual, no suele pasar, viva, icónica, monumental Salgo pa' la calle y todos me miran, me quieren danar pero le falta pila Tan femenina, loca y entrepista, wow, muy exótica, ay que energía Papito caliente, ven y me apaga, con esa manguera me voy a mojar Me siento en tu cara, vamos acá pa'l cara, soy un raya, llego en celo, hacerme gritar Soy tremenda, poni, 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 soy tremenda Pony, 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 Pony Son tremendas Pony, 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 Pony Ahora me llamo No pare, dale Que todo vale No pare, dale Stop Amen with the bad wife I got these bitches in the feelings Got them feeling ways, they in love I'm so hot, I'm a baddie, yo what's up I'm so conky, glassy In my prisons, but you like me I'm like a walkie-talkie, turn them like a disc jockey Mira a esa mami, rompiendola así Abusadora, matadora, ataque la queen Tan linda, fina y también latina Con un fuego sandunguero pa' comerse el mundo entero Got this little man feeling scared A woman in power, she revoked Speaking her mind, she's insane Starting a new wave, this is her reign Soy tremenda Pony, 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 Pony Soy tremenda Pony, 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 Pony Soy tremenda Pony, 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 Pony Soy tremenda Pony, 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 Pony Ahora muevelo No pares, dale Que todo vale No pares, dale Stop, amen with the bad vibes No pares, dale Que todo vale No pares, dale Stop, amen with the bad vibes Me di Medilandia ¡Suscríbete al canal!